¡Familia preciosa! ¡Bienvenidos a Vivir Sin Límites! Nos encontramos en la UCLA, la Universidad de Los Ángeles, California, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y para no perdernos, miren nada más, aquí está el mapa completo, porque aquí, hoy, arranca la primera jornada. ¡No se despeguen! ¡Comenzamos! ¡Ya tú sabes! ¡No se despeguen! Esa es la segunda ronda que doy, me falta una todavía. Estaba muy nerviosa, pero ya se me quedaron los nervios. Y que sigas ganando y triunfando para México. ¡Vamos por las medallas! ¡Vamos por las medallas de oro! Echala mucha gana, para mañana, hay un triunfio y un pedido. Mañana continúan las acciones. ¡Hay más tenis aquí en Los Ángeles! Sí, más allá, yo juego también. Se aprende mucho en estos momentos y además se empieza a ganar confianza. Claro que sí, es un buen primer partido para que los muchachos se desestresen y conozcan el campo. Ahí está la porra, ¿cómo sientes ese orgullo? Muy orgulloso de la porra esta, muy contento. ¡Así comenzamos! ¡Softball presente aquí en Los Ángeles! ¡Ya tú sabes, familia! ¡México! 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 ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente? Bien, 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 bien. Bueno, este, aquí mi hermano mandó el centro en un tiro de esquina y este chavo llegó y le remató con la cabeza. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡México! 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 ¡Es que mía! ¡Es que es la que se está! ¡Vamos! ¡Ya se vencieron los nervios! ¡Ahora solo disfrutaste! ¡Lo disfruté! ¡Así ya! Bueno, eres la última, la que le doy. Y ya tengo ya muchas más, para que pueda yo ya sufrir más las cosas. Les dedico eso a mi familia, como están todos mis tíos de aquí, de Los Ángeles. Con la banda, yo he hecho más que la banda. ¿Con la banda? Es que, déjame explicarle bien lo que me está diciendo ahoritita. Lo que dice de la banda es porque su papá es de la banda de Zacatecas. Y ella quiere que la banda de Zacatecas te reciba cuando regreses a México. ¿Cierto? ¿Cierto? ¡No, no, no! ¡México! 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 ¡Gracias!